¿Qué onda, bandera? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! Tengo planes. Bueno, no tantos, ¿eh? De hecho, no. Yo estoy mintiendo, güey. No tengo... Mira, el plan primero es pasarme estos niveles. Escondite perfecto. A ver, este es nuevo. El primer plan es pasarme estos niveles, güey. Y conseguir, ajá, de esas cosas. Pues no tengo equipo, ven, cómo me lo voy a... Baboso. A ver, déjenme pongo este... No, este no. Ese está bien. ¡Holandes anti-zombies! Esos niveles están bien fáciles, güey. Son un regalito del zen. Son un regalito. Y este se supone que es dorado, ¿eh? Mira, güey. Estamos aquí, en la oscuridad de la noche, conectando con nuestros poderes internos, güey. ¡Cutu de mal, cutu de mal! Yo nací con un don despertado. Vieron a la morra que dice... Yo nací con un don, pero nací despertado ya al don. Pendeje. Yo puedo despegar mi alma de mi cuerpo físico, men. Para viajar astralmente. Y chupar, güey. Yo puedo levitar, güey. ¿Te imaginas, güey, que vaya una whitezicana a un podcast y le diga... No, men, yo nací con un... Todos tenemos poderes, ¿no? Pero yo nací con mi don desbloqueado. Puedo levitar. Asterisco se pone a levitar. Imagínate cómo se creía el güey del podcast. Del podcast. ¡Ah! Yo soy Roberto Martínez. Esto me parece muy intrínseco. Oigan, ¿qué pasó con el Roberto? ¿Sí era Roberto? ¿Cómo se llamaba el güey? El rubio ese, Margotmen. ¿Cómo se llamaba el rubio, güey? Que decía... Esto es muy intrínseco. Otra red legendaria, padrino. Bueno, las redes legendarias son muy intrínsecos. Le damos un valor intrínseco a la... Miren, de hecho no les dije cuáles eran los planes, ¿verdad? Mira, el plan es que si consigo un gato nuevo, lo probamos a ver si sí es bueno. Bueno, muchos me dijeron... Hola, no, ya tengo todos los gatos. Sí, perro. Sí, perro. Te felicito, ¿eh, perro? Te felicito, perro. Yo no. Yo no, güey. Yo no. Yo no. Ojo. Ya tendré para mutar al del huevo, men. Tengo mis dudas. Pero sería mejor primero probar los escarabajos, ¿eh? Porque... Ok, ya valió, ñonga. Sería mejor primero probar los escarabajos, pa. Porque el huevo ocupa piedras, men. Me falta el escarabajo rojo, ¿no? Abrir seis bolas, a ver. Abrir, sí. O conseguimos un gato nuevo, o abrimos el huevo, o... Este... Voy y funo al gato zombi, pa. Que está su... Ojo. ¿Por qué ponen aquí al lagarto, güey? ¿Cómo que unidad exclusiva, men? Tú no eres exclusivo, güey. Tú eres un gato normal. Güey, ese vato es un gato normal. Te estoy diciendo, men. Ese vato es un... Exclusiva. Unidad exclusiva. Solamente... Ya no me dieron nada, ¿verdad? Solamente sale en este evento, perro. Este huevo, ¿cuál es, men? Banda, ¿cuál es el huevo nuevo? Usar... Este ya lo tengo, ¿no? Sí, no. Estás pendeje. No, yo no quiero esa porquería. Es que no sé... Ya tengo el nuevo, ¿no? Creo que está bien raro. A ver, vamos a ver si podemos mutarlo. Y si no, vamos y madreamos al zombi, ¿va? Un... Erraros... Señor huevo. Where are you? Mamá huevo. Arre, ese automama... Güey, güey, güey. Güey, güey, güey. Bendigo, vato. Esta, esta, esta tipo me da mucho asco, men. El grucho. Era, era una morra sabro y se volvió vato. Eh, te respeto. ¿Dónde está el huevo, men? ¿Cuál es el nuevo, pa? Es este, ¿no? No, este es Tarzan, men. Este es Tarzan. ¿Este quién es? Eh... No, este me salió en otro... Es en especiales, güey. A ver. Todos tienen funamastodontes, ¿no? A ver, ¿cuál? No, no es cierto. No los tienen hasta que los abres, men. Creo que es especial. Sí, es especial, ¿no? ¿Dónde está mi huevo, men? ¿Dónde está mi huevo? ¿Mi huevo? Chavito, me... Aquí está este... Sí, sí, sí. Aquí. Aquí. Pero no puedo, men. Ok. El exorcista. Nunca lo muté. Este vato es el nuevo... Ocupo. Una y dos. No sé por qué pensé que había conseguido piedras, güey. No sé por qué pensé que sí había conseguido piedras, men. Y ya se fueron los... Bueno, pues vamos a madrearnos al zombie. Zombie, álzate. Ay, pendeje se movió. Vamos a madrearnos al zombie, banda. Vamos a madrearnos al... ¿Valió mauser todo lo demás? Vamos a funarnos al zombie, padrino. Vamos a funarnos al zombie. Me estuvieron diciendo ayer que me funé a la puerca del monte Zepsomen. Que... Sí. Que qué bien. Felicidades. Vamos a intentarlo con... Güey. Me vale más. Vamos a intentarlo con... Tenía que haber traído a mamita. Nah. ¿Para qué traemos a mamita? Ah, man, güey. Esto va a estar bien fácil. El nivel es difícil, güey. Ir el ojo. Está aburrido, men. Dice... No, manches. Este nivel está bien Z. Ah. ¿Y si cuenta como zombie, güey? ¿O cuenta como blanco? Porque traigo un equipo anti-zombies, de hecho. A ver, voy a tirar al que duerme zombies, pa. O sea, que los aturde, men. A ver cómo... Ah, perro. Tiene daño. Tiene daño, banda. Sí pega. Sí pega. Y pega rápido. Y pega rápido. Creo que el ganglion va a ser un problemita, banda. No es blanco, men. Digo, no es zombie. Ese güey no lo aturde, banda. Ese güey no es zombie. Ese güey no es zombie. ¿Se confirma? Demonios. Tal vez sí debe traer... Ojo. No, manches. Se lo chingo el vato de la sierra, men. Se lo chingo el vato de la... Te estoy diciendo que nada más estoy gastando mi ki en este nivel, banda. Me lo tenía que haber pasado hace muchísimo, eh. Nada más estoy... Ojo. ¿Cómo son tres? Oh, no, maldita sea. No, banda. Ganglion no va a poder contra ellos. Ah, ya se murieron. Perfecto. ¡Viva Cristo! Ok, los extorcise, banda. ¿Qui? No, banda. Están saliendo más. Creo que el ganglion no podrá contra ellos esta vez. Demonios. ¿Qui? Ah, ok. Ya pudimos. Ya pudimos. Ay, tranquilos, banda. Sé que se espantaron, men. Yo también. Pero ya están. Ya están funados todos. Oh, no. Ganglion va a atacar de nuevo. Creo... Ah, ya no hay nadie. Ah, salieron funados. Joder, ganglion. Perdón por presionarte tanto, men. No quería que tuvieras que usar todo tu poder, men, en esto. Este... Creo que ganglion no va a poder pararse por tres días, banda. Porque usó mucho ki. Usó mucho ki. Le costó demasiado funar esos som... Ah, ya cayeron. Perfecto. Eran demasiado fuertes, eh. Estaban fuertísimos, men. Estaban fuertes. Suki era impresionante, viejo. Suki estaba por encima de tres. Ajá. De tres. Ojo. Ni voy a ponerme a mi tama, güey. Me parece un... Pa' que me desgasto, güey. Buscando el pinche deck mi tama... De hecho, mi mamitama está nivel cuarenta y seis, güey. Ayer no me acuerdo cómo quería nombrar ese video, güey. Así que le puse mamitama a nivel cuarenta y seis. ¡Vamos, no! Que se suba, dije. Ah, perro. Tiene daño en área. Pensé que era único. Pongo otro ganglion, güey, para que se los chingue. Yo creo que sí, ¿no? Aunque sería más fácil poner a la legendaria, pa'. Inga, tú son varios, ¿eh? Oigan, banda, sí son bastantes esta vez, guacho. ¿Será que va a valer...? A ver, queen, queen, queen. Me gustaría primero juntarlos, viejo. Me gustaría... Vamos a afunar ardillitas, pa'. Para juntarlos y que ganglion se... ¿Creen que los pueda juntar, men? Para que ganglion se cargue todo. Viene una pendeja ardilla, pa'. Viene una pendeja... A ver, vamos a ponerlo de una vez, banda. Ocupo el dinero y ya pongo la legendaria que ayude también. ¡Cui! ¡Ah, perro, esta vez no cayeron de una! ¡Viva Cristo! No les hace nada, güey, ma'. No les hace nada, qué bien. ¡Cui, cuy! Ok, ya empezaron a caer algunos, pa'. Vete a daño. Inga, tú punto ciego. Ok, la legendaria me tiene que salvar, banda. Se chingaron al ganglion. Si pega, cu. Retiro todo lo dicho, pa'. Si pega, cu. Ok, ahí estamos furando. Perfecto. A ver si el gisillo me ayuda un poquito, pa'. Gisillo, veanme. Inga, tú. Ok, sigue viva, pa'. Pero sigue viva porque sobrevivió al golpe punable, ¿eh? No sigue viva porque haya tenido más vida que su ataque, ¿me? Sigue viva porque tiene el skill de sobrevivir, ¿no? De talañongas, sí son fuertes, güey. Ok, se complicó el pedo, banda. The Walking Dead. ¿Ustedes veían The Walking Dead, güey? Yo sí, sí me gustaba. Hasta que se puso más ZZZ y nunca pasaba nada. Pinches capítulos de 50 minutos, güey. No pasaba nada, güey. No pasaba nada, viejo. Y estoy esperando. Ahorita van a ver zombies, güey. Nomás iban caminando, platicando. El chino era chino. La morra era morra. El vato de la moto era épico. Y ya. Llegaba el Negan. Y le daba un batazo a alguien, pa'. Sí se llamaba... Sí se llamaba así, ¿no? Se llamaba... ¿Cómo se llamaba el vato del bate, pa'? No sé. No sé. Cui, cuin, cuin. No me acuerdo, güey. Era un vato de un bate, pa'. Era un vato de un bate. Cui, cuin, cuin. Funamos, funamos. Sencillo, tranquilo, pa'. Oigan, estuvo... Oigan, oigan. Qué difícil, güey. No, pero te voy a decir una cosa, pa'. Parece que al final la remonté, ¿eh? Porque tanto pinche zombie. Si me llegaba la base, pa', de un trancazo me la mandaban con Dios. Gato especial, gato zombie. Perfecto, banda. Por fin tenemos la forma especial del gato zombie, que creo que ni siquiera lo tengo. Pero cuando lo compre, güey, ya tengo su forma especial. Ya tengo su mutación, pa'. Ya tengo su mutación. Sí, no lo he comprado. Es que yo no he comprado ni... Aquí está, mira. Chale, men. No tengo su... No, algún día te tendré, güey. Y te tendré en tu forma especial también. Claro que sí, padrino. Me acuerdo que desde hace mucho la banda estaba... Oh, ya, por favor, men. Compra los gatos, güey. Ocupa los combos. Y yo de... Y que saque otro carrito. De un banner, dice... Vamos, tranquilícense, banda. Todos, incluyéndome. Los que me decían... Orlando, ya saqué ese gato. Por favor, cómpralo en los gatos con frisca. Todos los que decían eso. Y todos los que decían... Sí, sigue tirando por más mega raros, men. No hay pedo. Todos calmados, banda. Aquí andamos vibrando muy alto. Funando focas. Así es, güey. Mi actividad favorita relajante... Es funar elefantes en su ambiente natural. Ir a dormir. Maldita sea, qué relajante es. Hagamos de algo especial, algo sencillo. Digo, de algo sencillo, algo especial. ¿O cómo era? Así es. Yo soy Steven Magal. Estaba viendo South Park, güey. Estaba viendo South Park. Está bien horrible, men. Yo no lo recordaba tan fuerte. O más bien es que tu percepción... Tu percepción cambia, güey. Por todo esto de que a cada rato funan en Twitter gente y así. Como que tu percepción cambia de lo que está bien y lo que está mal, güey. Porque yo me acuerdo que antes veía a South Park, güey. Cuando estaba, no sé, en la secundaria, en la prepa. Y decía, jaja, mira, what the fuck. Y ahora lo veo y digo, no. ¿Cómo es esto posible? ¿Qué están haciendo aquí? No. ¿Por qué dicen esas palabras, ven? Eso no se puede decir, güey. Usan la N-Warp. Tienen N-Warpass. Ya, ya. Vete a la ñonga, pa. Vete a la ñonga. Están bien pot... Ojo. Están bien potentes, padrino. Están bien potentes. GG, ¿no? GG. Ah, estamos conectando aquí en la noche oscura. Cuando la noche... ¿Cómo era, güey? Ya tengo todos los enigmas para ya no seguir jugando, güey. ¿Por qué no tiene caso seguir jugando si... No, me faltan dos. Yo creo que si estás lleno de enigmas, güey. Ay, no tengo energía. Bueno, entonces ahora sí no tiene caso, güey. ¿Por qué no quiero leer un anuncio, güey? Qué pinche hueva, qué pinche... ¿O sí? Bueno, ya se va a acabar... Sí. Porque ya se va a acabar el día, men. Y si no va este anuncio, se va a perder. Así que ahorita vengo. Listo, banda. Ya hay energía. Entonces vamos a darle a la seductora. Y gato, ma... Y gato, ma... La seducumeadora. ¿O cómo era? Ajá. Demonios, banda. Este es el sonido de la playa, men. Oye, pero... No, pa. De hecho, está mal hecho, güey. Se escucha como el sonido del bosque, ¿no? Se escucha como el sonido del bosque. Pero estamos en la playa, güey. What the fuck? What the fuck is going on? Se buggeó, banda. Ya lo rompimos, men. Ya la cajeteamos, men. Ya lo rompimos al pendeje juego, pa. Es que sí, güey. Se escucha bosque, men. Pero estamos en la pendeje playa. Y mira, salió un güey... Otaku, pa. Los otakus no van a la playa. O sí. Los otakus no van a la playa. O sí van a la playa, men. O sí va... Según yo, ponemos un ganglion, viejo. Que llegue hasta allá, guachin. Ponemos esto. Y nos empezamos a poner al otakumen. Empezamos a darle a la base. Ajá. Tranquilidad, banda. Pero no entiendo por qué hay sonido de bosque. Si esto es... ¡Fuego! Ok. Y nos dan otro enigma. Perfecto. Perfecto. Ya no tengo nada que hacer hoy, güey. De momento aquí ya no hay nada que hacer. Vámonos. Ahí nos vemos, bye. Hasta la próxima. Chao, chao. Culoners.